En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Defenders of the Omniverse, y te puedo asegurar que es un roguelike superadictivo que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Defenders of the Omniverse se encuentra en Early Access y está desarrollado por Babushka Entertainment. Este juego nos presenta las peripecias de un grupo variopinto de personajes que deben de enfrentarse a un malo maligno llamado Umbros. A partir de aquí, cada personaje tiene sus propias habilidades y evidentemente te vas a encontrar con oleadas y oleadas de enemigos. Pero lo vamos a analizar por partes. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la selección de personajes. En este Early Access hay un total de 5 y cada personaje va a determinar cómo juegues cada run. Hay personajes de corto alcance que son más susceptibles a recibir daño, pero por contra emiten mucho más daño, y otros personajes que atacan a distancia, pero hacen menos daño al enemigo. Como os digo, hay un total de 5 y están bastante equilibrados, en tanto que cada uno tiene su propia habilidad especial y van desde un poderoso rayo láser a, por ejemplo, un orbe que se erige alrededor del personaje y nos permite arrasar con todo lo que veamos. El funcionamiento de Defenders of the Omniverse es bastante simple. Tenemos un total de 3 escenarios donde cada uno de ellos está dividido en 3 zonas. Además de todo eso, si nos centramos en cada zona, tenemos múltiples caminos que podemos seguir para poder llegar al boss final de zona, que hay un total de 3 y si sumamos a un bros hay un total de 4. En estas bifurcaciones te vas a encontrar con diferentes misiones que van desde simplemente acabar con todos los enemigos, a capturar algunas zonas del escenario mientras te atacan oleadas y oleadas de enemigos, a simplemente sobrevivir durante un tiempo determinado. Y tengo que decir que en este tipo de escenarios la cantidad de enemigos que vais a enfrentaros es mucho más alta. Y por último, hay la posibilidad de que además de tener que acabar con los minions, te encuentres con zonas de mid bosses. En este Early Access hay un total de 6. Y os puedo asegurar que si no os aprendéis bien sus patrones de ataque, os puedo asegurar, pueden mandar vuestra partida al garete. Además de todo eso, antes de cada boss de zona, te encuentras una tienda donde puedes comprar mejoras a cambio de la moneda del juego. Una vez superemos el boss final de zona, pasaremos a la siguiente zona donde se añaden otros biomas, otros enemigos y cositas que te pueden molestar bastante como el veneno o enemigos de élite. Y estos son especialmente difíciles de derrotar. Si vienes de jugar Vampire Survivors, estoy seguro que Defenders of the Omniverse te va a flipar, ya que en básico el sistema es el mismo. Eliminamos enemigos, estos dropean orbes y los utilizamos para cargar una barra que la vais a ver en la parte superior en todo momento, que cuando se complete, automáticamente tendremos la posibilidad de escoger entre 3 mejoras disponibles. Decir que es muy importante que juguéis con las métricas y los números que tienen los personajes. En tanto, que a determinados niveles, para que lo entendáis en básico, el 5, el 10, el 15 y el 20, se determinarán las habilidades con las que juguéis la run. Entonces, tú puedes jugar con un personaje que su ataque básico es un ataque a distancia y luego escoger otras 4 habilidades que van desde cartas que se lanzan en cualquier dirección a, por ejemplo, un orbe que orbita alrededor del personaje, entre muchísimas otras. Pero os puedo asegurar que como no hagáis una buena lección, la última fase os va a costar muchísimo y estoy plenamente seguro de que no os la vais a pasar a la primera. Decir que todas estas habilidades se pueden upgradear durante la partida hasta un total de 10 veces y nuestro personaje puede crecer de nivel indefinidamente, por lo tanto, puedes llegar a tener nivel 180 al final de una run, cosa que me ha parecido bastante acertada. Como os digo, a raíz de jugar partidas y partidas, obtendremos la moneda del juego donde, en el menú principal, podremos seleccionar las mejoras permanentes de los personajes. Estas van desde mejorar la velocidad de desplazamiento, el ataque, la vida, la regeneración de vida, el dropeo tanto de monedas como de experiencia, entre muchísimas otras cosas. Ya os digo que para poder completar el sistema de esferas necesitaréis aproximadamente unas 15 horas. Lo bueno es que si te decantas por una habilidad en concreto, en mi caso me decanté por solo subir la experiencia y luego me encontré que me costaba mucho llegar a la última fase, lo bueno que tiene el juego es que te devuelven toda la experiencia y puedes volver a escoger los upgrades que quieras. Y todo eso sin coste. Por tanto, puedes jugar con diferentes builds siempre teniendo en cuenta que la base es el personaje. Cada personaje, como os he dicho, tiene su habilidad especial y además sus parámetros. En tanto que, por ejemplo, alguno tiene un bonus de un 20% de obtención de experiencia o, por ejemplo, un 10% de velocidad de desplazamiento. Decir que estos personajes tienen su propio lore y lo puedes descubrir clicando encima del personaje antes de empezar cualquier partida. Decir que en el sistema de mejoras permanentes hay unas mejoras que es a las cuales les tienes que prestar atención. Estas cuestan más experiencia, pero para que lo entendáis, añaden modificadores que hacen que las partidas sean más fáciles. Para que lo entendáis, que a lo mejor al recoger un objeto o al matar un determinado enemigo, nuestro personaje recupere algo de vida. Entre otras muchas cosas, como por ejemplo, que después de cada jefe se nos recupere la totalidad de nuestra vida. Como os digo, el juego sabe utilizar muy bien las métricas y si eres inteligente y te armas una build centrada, por ejemplo, en la velocidad de desplazamiento y en el ataque a distancia, es totalmente imprescindible que escojas bien tus mejoras en el sistema permanente para hacer una build consistente. Y como os digo, si os aburrís de un personaje, pues simplemente reseteáis las habilidades y volvéis a empezar. Por último, quiero hacer mención especial a tres cosas. La dificultad, la duración y los jefes finales. Aproximadamente, Defenders of the Omniverse, en su versión Early Access, nos ha durado unas 15 horas para completarlo en su totalidad. A esto me refiero, pasaros uno de los tres escenarios que hay disponibles en el juego, desbloquear todo el árbol de habilidades entero y evidentemente desbloquear todos los personajes. La segunda cuestión es la dificultad. Defenders of the Omniverse no es un juego difícil en tanto que es accesible a cualquier público. Si vienes de jugar juegos como Vampire Survivors, te puedo asegurar que Defenders of the Omniverse es bastante parecido. En tanto que empiezas una partida y simplemente tienes que esquivar enemigos y recoger orbes para mejorar la capacidad de tu personaje y ver hasta dónde eres capaz de llegar. Todo eso teniendo en cuenta que el camino que escojas determinará la cantidad de experiencia que ganes al final de una fase. Por último, quiero hacer mención especial a los bosses. Primero, por el apartado gráfico, que me parece bastante acertado para un juego roguelique, porque es tipo self-shading. Entonces, el juego tiene un rollo muy ochentero, pero al mismo tiempo tiene una paleta de colores bastante vibrante. Decir que los tres jefes más el cuarto, ombros son especialmente difíciles y aunque tienen patrones que se repiten, un solo ataque puede hacer que se acabe la partida de un solo golpe. En especial, el tercer boss y el cuarto. Y os explico por qué. Estos, aparte de los ataques que spawnean, también te van a spawnear enemigos y además te van a delimitar el campo de batalla poniéndote ondas venenosas o campos gravitatorios, lo que hará que tu personaje esté perdiendo vida constantemente. Y si, por ejemplo, no tienes activada la mejora de revivir una vez durante la partida, te puedo asegurar, es bastante difícil llegar hasta el final. Con todo, creo que Defenders of the Omniverse, en su versión de Early Access, es un juego que es un vicio y que yo recomiendo si habéis jugado a cualquier juego tipo roguelique. Si estás buscando un juego accesible, con bastantes personajes, con un lore simple pero atractivo, Defenders of the Omniverse es para ti. En definitiva, Defenders of the Omniverse es un 8,5 sobre 10, ya que más allá de que tendrás que hacer muchas partidas para poderte pasar la fase que ofrece el juego, una vez entiendes las mecánicas y sabes sumar bien y jugar con los números de los personajes y los upgrades, te puedo asegurar que Defenders of the Omniverse es un roguelique súper disfrutable y que te puedo asegurar no te quieres perder.